Es realmente increíble. Una pandemia. Estamos viviéndola. Creíamos que esto solo se veía en libros de historia como la que sucedió en Colombia con la gripe española en 1920. Coronavirus, COVID-19, es una realidad, es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra sociedad. En Colombia, en Cali, en cuarentena total, restricción para moverse, pico y placa para ir a mercar, pico y placa para salir. Y sin embargo, la gente no cree. Sabemos que muchos tienen que salir a rebuscarse el sustento, a luchar por buscar ingresos, muchos a laborar en empresas que no tienen la cuarentena. Pero, ¿los otros? ¿Por qué salen? ¿Hay de verdad necesidad de salir? ¿O es necedad? Debemos quedarnos en casa. Si no tienes que salir, no lo hagas. No salgas en verdad. Y si te toca hacerlo, hazlo porque te toca, porque no hay de otra, porque de verdad te urge salir. Y si sales, hazlo con todas las medidas, aunque parezcan exageradas. Tapabocas, guantes, zapatos que solo uses para ir a la calle. Y cuando regreses, los dejas en la entrada de tu casa y sobre todo, tu tarrito personal de alcohol o gel antibacterial. Al llegar de hacer tu diligencia en la calle, quítate los zapatos en la entrada de tu casa sin aún entrar. Rocíale alcohol en las suelas, quítate ahí mismo en la entrada los guantes a la basura, el tapabocas a un recipiente con jabón y la ropa en una bolsa. Y luego métela a la lavadora para que se lave inmediatamente con agua y jabón. En la OETH no tuvimos la necesidad de salir de nuestras casas. Con un computador portátil o de escritorio y con nuestros teléfonos celulares, desde el 20 de marzo que inició esta cuarentena, empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los profesores impartiendo clases desde sus casas, donde los estudiantes también en sus casas, realizaban las tareas, los trabajos, las actividades para no atrasar el año y así acabar el próximo mes de junio con total normalidad. El rector Luis Carlos Tenorio Herrera es el primero que madruga desde las 4 de la mañana al frente de su computador y su celular, está monitoreando, está guiando, está explicando, está al tanto de lo que sucede con los estudiantes y los profesores en sus casas. Los demás empleados, Departamento de Relaciones Públicas y Psicología también desde sus casas, están al tanto de los padres de familia para así aconsejarlos, para los nuevos papás interesados que sus hijos estudien en algún colegio OETH, los de Relaciones Públicas les dan su recorrido virtual para que no abandonen sus viviendas y todo lo vean ahí en sus computadores. Radio OETH desde la casa de Guzzi y acá desde mi casa, Alejo Segura, seguimos al aire colocándoles la música, el reggaetón, la guaracha para que la emisora siga siendo la emisora favorita de todos los alumnos que estudian en la OETH. Y no hay que olvidar al Departamento de Cobranza, Cartera y Call Center que también están realizando sus labores. En la OETH te decimos, protégete, cuídate. Esto no es una simple gripa de tres meses nada más. Tenemos que aprender a convivir con este virus que es parte de nuestras calles, es parte de nuestro día a día, es parte de nuestras vidas. Tenemos que educarnos, tenemos que implementar de aquí en adelante, acostumbrarnos por bastantes meses a usar tapabocas, a no saludar de apretón de mano, ni de beso, ni de abrazo, a tener siempre a la mano en nuestros maletines, en tu carro, en el bolsillo, tu gel antibacterial o tu alcohol antiséptico. Y si eres de los que tienen que salir por obligación, entonces acostúmbrate a tomar tu tiempo, a hacer fila para entrar al supermercado, para entrar al banco, a modificar nuestros tiempos y nuestros horarios y sobre todo acostumbrarnos a permanecer más en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias. Cuídate, queremos seguir contando contigo en la OETH. Protégete. Gracias.